... Pues mira, hace una semana, exactamente ocho días... ...aquí hubo una concentración de clientes del Renoir... ...que no querían que el Renoir... ...bueno, que venían a despedir el cine... ...y en esos ocho días hemos lanzado una acción... ...de una plataforma ciudadana para rescatar los cines... ...y se han apuntado 1.500 personas al momento... ...dispuestas a poner una cantidad mensual... ...como un carnet de socios para mantenerlo... ...la empresa que deja los cines... ...que es la empresa Renoir de Madrid... ...está de acuerdo en que nos quedemos con el material... ...que tienen dentro, con los proyectores, las butacas... ...a un precio que estamos negociando todavía... ...pero razonable... ...y la empresa Mercasa, que es la propietaria del Escorchador... ...está muy interesada en que los locales... ...se vuelvan a alquilar porque esto dinamiza el Escorchador... ...y es un poco parte del negocio de los bares... ...y los restaurantes del lugar... ...y también están dispuestos a ponernos un precio... ...más que razonable en el alquiler... ...con lo cual están todos los elementos ahí... ...están las salas, están los proyectores... ...están todo el mundo de acuerdo... ...y hay 1500 personas esperando que se hablan. Bueno, la empresa dice que en los últimos varios años... ...estaban en pérdida... ...no estaban ganando dinero... ...la gente venía menos al cine de lo que venía antes... ...y por otro lado pues... ...la digitalización que se va a producir... ...dentro de un año de forma obligatoria... ...pues obligaba a una inversión de casi 100.000 euros... ...la suma de estas dos cosas... ...o sea pérdida continuada... ...y una inversión prevista que si no la hace... ...es imposible seguir adelante... ...pues han hecho que hayan tirado la toalla. Si hay 1500 personas dispuestas a mantener sus cines... ...están dispuestas a pagar por ello... ...y con eso que van a pagar... ...se pueden pagar los cines... ...no habría ninguna razón para que no se hiciera ¿no?... ...otra cosa es que ahora nos encontremos... ...con que determinados distribuidores... ...pues no nos quieren alquilar películas... ...o no nos quieren alquilar más caras... ...o hay competencia como siempre hay en el mercado... ...pero eso es normal... ...o sea eso ya sería algo que pasaría después ¿no?... ...esperanzas, más que esperanzas... ...seguridad... ...de que se va a abrir ¿no?... ...sí, el mensaje digamos... ...de estas 1500 personas que se han apuntado... ...y que van dejando sus comentarios en los mails... ...es justamente ese... ...aquí lo que queremos es una sala... ...de cine de calidad en versión original... ...este cine tiene cuatro salas... ...dos grandes y dos pequeñas... ...las dos pequeñas estamos pensando... ...dedicarlas a una filmoteca... ...que ha estado hablando con el archivo de Imagiso... ...del Consejo de Mallorca... ...que tiene un gran fondo documentado... ...o sea un gran fondo de archivo... ...que podría plantear como una sala de filmoteca... ...que luego podría incluso intercambiar fondos... ...con la Filmoteca Nacional... ...con la Catalana, la Andaluza... ...con todas las que hay... ...y una tercera sala... ...o sea una cuarta sala... ...que es la que llamamos de cine de proximidad... ...sería una sala pequeña que haya la salida... ...que podría ser una sala gratuita... ...o de muy bajo precio... ...donde se puedan poner pues cines... ...hecho aquí, documentales hechos en Mallorca... ...en Baleares... ...cortos, todo tipo de trabajos... ...audiovisuales creados en el entorno ¿no?... ...y que sea una sala muy dinámica... ...probablemente va a gestionar la asociación de cineastas... ...con lo cual ellos mismos van a estar involucrados... ...en la programación y en traer gente y tal... ...es decir, la idea es que el cine no sea solamente un lugar... ...donde se va pasivamente a ver una película... ...sino que también proponga toda una serie de actividades... ...alrededor del cine... ...desde debates, talleres... ...encuentros con directores... ...bueno, un poco una programación más completa ¿no?... ...¿qué pregunta? Bueno, yo creo que el mundo del cine está en un momento de transformación... ...como muchas otras cosas... ...la digitalización ha cambiado completamente las reglas del juego... ...es decir, la gente se descarga películas... ...en lugar de ir a pagarlas... ...en lugar de pagar por ellas en las salas de cine... ...o en el alquiler de películas... ...la gente puede... ...o sea, se puede hacer cine a mucho más bajo precio... ...de lo que se hacía antes... ...si una película hecha en digital... ...pues no cuesta ni la quinta parte de lo que cuesta hacerla en celuloides... ...y eso todo ha revolucionado el mercado... ...y todavía hay partes del mercado que no saben convivir con este nuevo modelo... ...sin embargo, hay otros sectores dentro del mercado... ...que sí están conviviendo de una forma muy orgánica con este nuevo mercado... ...y es, por ejemplo, integrar al espectador, al usuario... ...en la gestión de su propio recurso... ...es decir, hay un nicho, sin duda... ...porque lo hemos constatado, en una semana 1500 personas dispuestas a apuntarse... ...es una buena cifra... ...hay un nicho interesado en el cine de calidad en versión original... ...y hasta ahora no tenía otra opción que esta... ...con lo cual seguramente seguirán viniendo a estas salas si le ofrece eso... ...y seguirán yendo a otras salas que también ofrezca eso... ...porque es un espectador que quiere ir al cine... ...es un espectador que le gusta la sala de cine... ...con la pantalla grande, con la oscuridad y tal... ...hombre, en principio hay toda una serie de papeles legales que hacer... ...hay que constituir una asociación... ...hay que tener una cuenta de banco... ...hay que materializar todas esas personas que se han apuntado... ...pues que se hagan realmente socios... ...yo espero que sea antes del verano... ...probablemente si todo va bien en el mes de junio... ...podríamos estar en condiciones ya de abrir... ...una direcقة de ventana... ... WORLLA